Amigos, se juega, pidieron, pidieron rebancha, hay discusión, arrancilla, varón, que ya ni le manda saludos a más nadie, escondido, después de lo que le hicieron, el escorpión, que viene ganando, con saludos para Pablo, vos de Egercia Velázquez, está el griego, en toalla, en paños menores afuera, se complica esto, no sabemos si está la pipi y la toti por ahí, por algún lado, bien, escorpión, no es nada, le mandamos saludos a Larry, como siempre, yo sabía que ese lance tenía, y eso, pero esa huevada, no sé qué quiso hacer, hojaldre, maestro, comemos, comemos, tranquilo, tranquilo, bueno, empezaron los lances, empezaron, la escuela, mostró la hilacha al escorpión, mostrando la hilacha, maestro, mirá, y no le importa, un yaki, mate acá, qué espantoso, ganó bien, pero mirá esto, ganó bien, se lo fue, se lo fue, se lo fue, ganó bien el escorpión acá,